Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo decimonoveno del tiempo ordinario Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, Elías anduvo por el desierto una jornada de camino hasta que, sentándose bajo una retama, imploró la muerte diciendo Ya es demasiado, Señor. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y dijo Levántate y come Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua Comió, bebió y volvió a recostarse El ángel del Señor volvió por segunda vez Lo tocó y de nuevo dijo Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquella comida Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor Gusten y vean qué bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Proclamen conmigo la grandeza del Señor E ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Contémplenlo y quedarán radiantes Su rostro no se avergonzará El afligido invocó al Señor Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege Gusten y vean qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos No entristezcan al Espíritu Santo de Dios Con que Él los ha sellado para el día de la liberación final Destierren de ustedes la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad Sean buenos, comprensivos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó en Cristo Sean imitadores de Dios como hijos queridos Y vivan en el amor como Cristo los amó Y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de su ave olor Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho Yo soy el pan vivo vacado del cielo Y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha vacado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo No critiquen Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí No es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios Ese ha visto al Padre En verdad, en verdad les digo El que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que vaca del cielo Para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha vacado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos Venimos escuchando en el Evangelio de San Juan El discurso del pan de vida Jesús en Cafarnaún Se dirige a sus discípulos A sus contemporáneos Y los oyentes Escuchan Del labio de Jesús Yo soy el pan vivo Que ha vacado del cielo Y eso Les escandaliza Empiezan a preguntar ¿No es este el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre Como dice ahora Que ha bajado del cielo Aquí encontramos una alusión A la encarnación El que ha bajado del cielo Es Jesús Dios ha hablado a la humanidad En su hijo Jesucristo Y la encarnación Es ese misterio del amor de Dios Y cuando entendemos ese misterio del amor de Dios Y seguimos leyendo este pasaje bíblico Encontramos una conexión muy hermosa Entre la encarnación Y la Eucaristía Yo soy el pan vivo Que ha vacado del cielo Aparecen las murmuraciones De aquellos oyentes Murmuraciones Que dan cuenta de su falta de fe Todavía no han entendido Que Jesús realmente es la fuente De la vida, del amor y de la esperanza Se requiere por lo tanto Una experiencia profunda de fe La palabra que hoy hemos proclamado Nos habla de esa fe como una gracia Como un don de Dios Es un don que Dios me regala Y que me permite entender el misterio del amor de Dios Para acercarme a ese misterio Para acercarme a Jesús Por eso Jesús pronuncia esta expresión Todo el que escucha al Padre y aprende Viene a mí Váyanlo muy bien Todo el que escucha al Padre y aprende Viene a mí Por lo tanto hay un signo Desde donde podemos entender Que Jesús procede del Padre Hay también una cantidad de signos Mesiánicos En este discurso del pan de vida En donde podemos comprender La identidad y la misión de Jesús El Verbo Encarnado El Mesías El Hijo de Dios vivo El que tenía que venir al mundo Para llegar a Jesús Se necesita indudablemente de la fe Por lo tanto la fe es un don Es una gracia de Dios Que nos permite llegar a Cristo Pero además La fe también Es fuente de vida Y de resurrección Y aquí podemos comprender Ese misterio de la resurrección Reconociendo que Jesús Es la vida misma Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Y luego Aquí hay una alusión A ese maná del que hemos hablado Es el maná y la multiplicación De los panes Que es un preludio Un anticipo De lo que será la Eucaristía Sus padres comieron En el desierto El maná Y murieron Este es el pan Que baja del cielo Para que el hombre Coma de él Y no muera Escuchen esa expresión Para que el hombre Coma de él Y no muera Y aquí se nos habla entonces De la vida eterna ¿Y en qué consiste Esa vida eterna? En que conozcamos A Jesucristo El enviado de Dios En que seamos capaces De vivir Haciendo la voluntad De Dios Por eso Cuando Jesús Se presenta Ante la humanidad Como el pan Que ha bajado del cielo Reitera una y otra vez El que coma de este pan Vivirá para siempre La vida eterna Participar de la Eucaristía No solamente No solamente nos acerca a Dios No solamente nos une a Dios Sino que a través de la Eucaristía Se granjea para el cristiano La vida eterna Se construye un camino Hacia la santidad Pues la fe es un camino hermanos Y la fe es un camino Que hay que trasumar Que implica Internarse muchas veces En el desierto Para purificar la vida Que implica muchas veces Entender Que el camino no es fácil Que en el camino Vamos a encontrar Muchos obstáculos Pero No estamos solos Y eso nos tiene que animar ¿Cómo entender Esa fe como una gracia? Esa fe como una enseñanza De la misma Historia Personal y comunitaria En donde Dios tiene que ser Esa fuente de esperanza Para mí ¿Cómo entenderlo? En la primera lectura Del libro de los reyes Escuchamos de nuevo Acerca del profeta Elías Dice que Elías Anduvo por el desierto Una jornada de camino Pero previo A este texto Que está en el capítulo 19 Los versículos 4 al 8 Previo a este texto Encontramos Que Elías Ahora Después de confrontar Al pueblo Después de mostrar Que Dios es el Señor Después De hacer que el pueblo mismo Proclame Yabé Es el Señor Y renuncie A todos los dioses De Baal Después de lograr eso Él se siente Solo y abandonado Y Ahora teme por su vida Tiene miedo a morir Entonces ¿Qué hace Elías? Elías huye Elías huye De la presencia del Señor Pero aquí Podemos entender Una nueva historia Ahora es la historia Del profeta Es su propia historia Se confronta Con su propia realidad Podemos comprender Entonces El camino De Elías Como el itinerario Y el recorrido De su propia historia De fe Se ha preocupado Se ha preocupado Por el pueblo Ha hecho Como profeta El ejercicio Denunciar Y denunciar Ha confrontado Al pueblo Frente a su propia Rebeldía Y resistencia Frente a Dios Pero ahora el profeta Se encuentra Se encuentra Ante su propia realidad Se siente solo Y entonces Huye Y huye Al desierto Y en el camino Hacia el desierto También Le dice a su criado Que no lo acompañe más Renuncia A su tierra Renuncia A su criado Se ha despojado Se interna En el desierto Y se encuentra Solo Bajo una Retama ¿Y qué hace allí? Implora la muerte Diciendo Ya hay demasiado Señor Toma mi vida Pues no soy mejor Que mis padres Pero el Señor Ha escogido a Elías Para una misión Y por eso A partir De esta experiencia De fe Aparece El ángel Del Señor Que le dice Levántate Come y bebe Y encuentra Que allí Él puede comer Un poco de pan Beber un poco de agua Para seguir el camino Porque el camino Es largo La misión Es apremiante Se parece mucho Al encuentro Del mismo Elías Con aquella mujer De Zarepta Que definitivamente Vive también Una experiencia De pobreza Y cuando él Se encuentra Con la viuda De Zarepta Le dice Dame Un poco de agua Y le pide Y le pide También un poco De pan Y aquella mujer Le dice No tengo Sino la ración Para mí Y para mi hijo Comeremos Y luego moriremos Y el profeta Le dice Haz Un poco de pan Para mí Y luego Para ustedes Y dice Y dice Obviamente Esa historia De fe y De salvación Que aquella mujer No solamente Le dio de comer Y de beber Al profeta Sino que también Comió ella Y su hijo Y sobró Es el milagro Que se produce Precisamente A partir De la fe Entrañable Y ahora Él tiene que comer Y beber Para seguir El camino Reparar sus fuerzas El ángel De nuevo Se le aparece Le insiste Y finalmente Elías Entiende Que tiene que comer Beber Y luego Se interna De nuevo Para llegar Hasta el Horeb El monte de Dios Luego De este texto Podríamos leer Otro pedazo Donde Elías Se interna En una grieta ¿Qué está haciendo Elías? Está huyendo De su misión Todavía No ha entendido Que todo lo que está viviendo Hace parte del plan Salvífico de Dios Y el Señor Le habla A Elías A través del viento A través del fuego A través del terremoto Intenta Elías Escuchar la voz de Dios Pero no lo logra El Señor No habla En medio del ruido Solamente A través de la suave brisa Y ahí Elías Escucha La voz de Dios Es su propia realidad Ahora ¿Cómo podemos Entender Desde estos textos Nuestra vida Y nuestra propia historia de fe? Cada uno de nosotros Vive también Su propia historia de fe Y podemos decir Que hay dos cosas Venir a Dios Ese es un gran desafío Y luego Enfrentarse A las diversas batallas De la vida Yo siento Que desde mi fe Tengo que acercarme A Jesús Yo siento Que desde mi fe Tengo que acercarme A Jesús Solo desde la fe Puedo comprender Este misterio Del amor de Dios Pero si no te acercas No podrás Comprender Ni siquiera Tu misión Ni podrás Entender La identidad Cristiana Hay muchas personas Que creen Que pueden vivir Sin Dios Que no necesitan De Dios Y por eso Más bien Buscan otras fuentes De vida Para ellos Pero que en el fondo Terminan siendo Más esclavizados En cambio Cuando tú te acercas A Jesús Encuentras en él La vida misma El que cree en mí Tendrá vida eterna Y nos dice El que coma de este pan Y beba De este cáliz Tendrá la vida eterna Jesús Es esa fuente De vida Pero tengo que acercarme A él ¿Cuántas veces Tú te has acercado A Jesús Pero luego Has abandonado En el camino Ese seguimiento Al Señor ¿Cuántas veces Llegando a Jesucristo Lo has reconocido Has descubierto La profundidad De su amor Pero después Has dejado empañar Esa belleza Del amor de Dios Por el pecado El pecado Que nos envuelve En nuestro propio mundo De esclavitud Y que nos aleja Del amor de Dios Y nos distancia También Del amor Hacia nuestros hermanos Una primera lección Es entonces Acercarse a Dios Acercarse a Jesucristo Y eso implica Romper barreras Como el profeta Elías Implica renunciar Implica internarse En el desierto Implica también Purificar mi fe De resabio De caprichos Para vivir una fe Auténtica Una fe Que implique Realmente Vivir una experiencia Profunda De Dios Y eso solo se da Desde el encuentro Íntimo Y personal Con Jesucristo Una segunda lección Que podemos Aprender De esta palabra Es que todos los días Como el profeta Elías Nos vemos enfrentados A diversas batallas Hay unas batallas Internas Que tenemos que librar Pienso que las luchas Internas Las primeras Que tenemos que librar Es contra nosotros mismos Nuestros egos Egoísmos Vanidad Orgullo La soberbia La avaricia Las incomprensiones Las deslealtades Las infidelidades A veces nos rebelamos Contra Dios Y tenemos que purificar Nuestro interior Cuando el corazón Se purifica Cuando viene a mí El perdón Y la reconciliación Cuando el corazón Está lleno de Dios Desde el amor Yo puedo entender Mi misión Y puedo hacer de mi vida Una donación Íntegra y plena A la comunidad Cuando no Entonces mi corazón Se sigue saturando De divisiones Y finalmente Termina siendo Una colcha de retazos Entre el amor Y el odio La tristeza Y la alegría O la felicidad Y la infelicidad Pero la decisión Es de cada uno Yo tengo que librar Esas batallas Esas batallas Si yo las quiero librar Si yo las quiero librar Solo No lo lograré Termino haciéndolo De días Me interno En mi propia cueva En la cueva De mis defectos En la cueva De mis errores En la cueva De mis intrigas Y mentiras Porque no quiero Haz una reflexión Profunda A tus amigos A tus amigos A las personas Que amas O por el contrario Quieres abrir los ojos Levantarte Y emprender el camino Hacia el monte Ored Hacia el monte De Dios Subir Con Dios Subir con Jesús A la montaña Para vivir Una intimidad Profunda Con Él Y luego Bajar de la montaña Para vivir Una misión Extraordinaria Y maravillosa Dando la vida Por nuestros hermanos A través del servicio A eso los quiero invitar Queridos hermanos Que la Santísima Virgen María Nos impulse Para vivir Nuestra experiencia De ser servidores Discípulos Y misioneros Intrépidos Evangelizadores Que luchando Y batallando Contra las dificultades Del mundo No se dejan vencer Porque enarbolamos La bandera De la esperanza Y porque Cristo Es la esperanza Que no nos defrauda Que el Señor Los bendiga Hoy y siempre En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales Del Centro de Comunicaciones Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo